Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 16 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100 y hoy toca una textura difícil. No te voy a engañar, no te voy a engañar, hoy toca una textura un poco complicada, pero no quiero que te asustes ni que te preocupes ni nada de nada, que lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿vale? Atento, atenta, que va. Hoy vamos a pintar esto de aquí, ¿vale? Vamos a pintar esta textura. Sé que parece muy complicada, pero no lo es tanto. De hecho, ya hice un directo pintando una gema parecida a esta de aquí. Pintábamos una esmeralda, que era verde, y nos costó dos horas y media. Y hoy, hoy pretendo quitármela en menos de 40 minutos. Toma, toma, no me lo creo ni yo, pero voy a intentarlo, ¿vale? Va a ir bastante rápida la cosa. Y es que hay mucha gente que no ve los directos pasados y mucha gente me ha preguntado que por qué no pintábamos una gema preciosa, ¿vale? Una joya. Y tenía que caer sí o sí. Tenía que caer sí o sí. Este es como si dijéramos la versión avanzada de la esfera de cristal que pintamos en el tutorial número... Creo que era la lección número 8. Creo que en la 8 pintábamos una esfera de cristal. Bueno, pues esta es la versión pro de la esfera de cristal. Si queréis, vamos a empezar ya. Así me enrollo poco y empezamos ya directamente a saco. Me voy a poner la... Aquí está la cámara cenital. Perfecto. Se me ve aquí. Retiro el ratón un momento. Aquí. Perfecto. Ya tengo la cámara cenital y lo que vamos a hacer primero, bueno, con vuestro permiso apago un momento un foco que tengo aquí. Ya está. Es que si no me golpeaba, me reflejaba directamente aquí en la pantalla. Y vamos al lío. A ver, tengo aquí... Aquí está, ¿vale? Aquí tenéis el dibujo de lo que vamos a pintar, que es esta gema de aquí, ¿vale? Y he de confesaros que he estado tentado de no pasaros el dibujo a línea, sino hacerlo yo aquí en vivo directamente y tampoco pasaros la paleta de colores. Bueno, por cierto, la paleta de colores la tengo aquí. Es amatista. Bueno, es que esto de aquí que estamos pintando es una amatista. Y tenéis abajo del todo de este vídeo, aquí abajo del todo de este vídeo, en la pestaña... En la descripción del vídeo, la paleta de colores y el dibujo a línea. Lo que decía, estaba tentado de no pasaros nada. Pero luego he caído en la cuenta de que, a ver, que esto es el curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Y que aunque ya llevamos unas cuantas lecciones, estamos en la lección número 16 de 100. O sea, que esto no ha hecho más que empezar. Así que vamos a ir poco a poco. Y os lo aviso desde ya, ¿vale? Para que luego no haya sorpresas. En las texturas os voy a pasar la paleta de colores y el dibujo. Siempre, en todas. Pero cuando empecemos con los bodegones, lo dibujaremos directamente en vivo, ¿vale? La paleta de colores todavía os la pasaré para los bodegones. Pero cuando nos vayamos a paisaje, ni dibujo, ni paleta de colores, ni nada. Y cuando luego hagamos anatomía animal, anatomía humana, retrato, no os pasaré ni paleta de colores, ni dibujo, ni nada. Lo haremos todo a fuego desde cero. Pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, de momento, aquí en la descripción del vídeo tenéis tanto la paleta de colores como el dibujo a línea de lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que vamos a ir poco a poco. A ver, en esta paleta de colores que se llama Matista, como siempre, bueno, voy a hacerlo de siempre, el color de fondo. Se lo voy a poner como el color de fondo de todas nuestras texturas. Ya sabéis que siempre pongo en la esquina superior derecha aquí el color de fondo que va a tener. La textura para que sea coherente con todas nuestras texturas. Y vamos a ir poco a poco, ¿vale? Venga, que no me quiero enrollar mucho, que esto si no se va a hacer un poquito largo. Así que vamos a ir muy poquito a poco. Esta capa de aquí, que es la capa de dibujo, la voy a renombrar como dibujo, le doy al Enter, desplazo hacia la izquierda, le digo bloquear, creo una capa nueva y la pongo por debajo, ¿vale? Ya veis que ya voy más o menos rápido porque esto ya lo tenéis que saber de memoria ya todo. Venga, vamos al lío. En esta capa nueva vamos a coger, como siempre, pincel preciso, máxima opacidad, máximo tamaño. Vamos a coger un tono neutro, digamos como que es la parte media, este tono de aquí. ¿Vale? Aquí tenéis el valor hexadecimal. De hecho, lo voy a dejar aquí en valor hexadecimal, por lo menos en principio para que podáis tener el tono. Este es el 511B5D, ¿vale? Venga, pues este tono de aquí, como siempre, creamos, le doy aquí un toque, lo voy a hacer grande, escalando de manera uniforme, más o menos, más o menos, ¿eh? Tampoco, bueno, pues así, ya está. ¿Vale? Y la sombra... ¿Hacemos ya la sombra? Venga, vamos a hacer primero la sombra, ¿vale? Venga, venga. Aquí, aquí al lío. Vamos a hacer primero la sombra. De hecho, en este caso voy a duplicar esta capa, la capa que teníamos, ¿vale? La cojo, la de aquí abajo y le voy a poner... Mira, le voy a bajar la opacidad. Bueno, de hecho voy a hacer invisible la capa 2. Vamos, la capa 2, la capa de arriba y la capa de abajo le vamos a poner aquí una opacidad. Vamos a poner un 50. No, un 60. Un 60% de momento. Y ahora quiero que vuelvas a la capa de aquí arriba y la vamos a hacer visible otra vez. Pinchamos otra vez en la capa de abajo y ahora vamos a hacer, pues lo de siempre. Me vengo aquí a libre, mantengo apretado un momento aquí en el del centro y aquí hacemos como está más o menos por aquí, ¿vale? Sí, yo creo que más o menos irá por aquí. Vale, y aquí tenemos la sombra de nuestra... Bueno, amatista, más o menos, ¿vale? Pero esto no hace más que empezar, ¿eh? Vamos poco a poco, poco a poco. De hecho, con vuestro permiso voy a quitar un momento el dibujo a línea que de momento no me sirve absolutamente para nada. Y luego en esta capa que tenemos aquí creo una capa por encima, ¿vale? Y voy a coger, bueno, de hecho el tono... Vamos a coger como el tono oscuro, este de aquí. No, ¿qué narices? El tono más... No, venga, vamos a ir poco a poco. Este tono de aquí. Cogemos pincel extra suave. Vamos a darle qué opacidad tiene. Un 20. Vamos a dar un 20. Venga, voy a pintar como esta parte de aquí. De momento estoy haciendo solo la sombra, ¿vale? Pinto esta parte de aquí así, como oscurita. Ahora difumino con el dedo. Siempre el difumino al 40%, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Que lo hace como muy suavecito. Vale. Ahora cojo el más oscuro, casi el más oscuro. Voy a dar como unos toquecitos por aquí. Nada, ¿eh? Muy poquito. Y ahora difumino con el dedo. Vale. Vale. Más o menos, más o menos, más o menos. Va bien, va bien así. Y ahora voy a coger como el tono más clarito, este de aquí de la izquierda. Y con un buen tamaño voy a darle como... ¡Epa! Vamos a bajarle muchísimo la opacidad, ¿vale? Un 5% de opacidad. Y voy a darle como así, como unos toques. Por aquí. Marcando bastante. Y luego con este tono que es como un poquito más rosita. Aquí un poquito abajo. ¿Vale? Para pasar como del rosita al más blanquito. Sí, más o menos, más o menos así. Y ahora voy a difuminar con el dedo. Difumino, difumino. Pa, 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 pa. Vale, bastante bien. Vuelvo a la capa de abajo. Y ahora difumino todo este borde de la capa de aquí abajo. Que no se note tanto, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. De hecho, lo que voy a hacer es voy a acoplar las capas. Perfecto. Y ahora con un tono un poquito más oscuro, un segundito, dejadme un momento que le haga como una doble sombra. Vale. Difuminando bien. A ver, es que tiene que tener mucha luz esta sombra, ¿vale? Vale, más o menos así. No va mal, no va mal, no va mal, no va mal. Voy a darle como algún toque, nada, ¿eh? Alguno así, otro un poco por aquí. Voy a coger el color este morado. Un poco más grande. Y voy a manchar un poquito por aquí. Cojo el más clarito y hago... Con un pequeño tamaño. Así, vale. Ahora voy a difuminar bien con el dedo. Vale, vale, vale. Toque, 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 toque. Vale, es probable que luego toque esta parte de aquí abajo, ¿vale? Pero yo qué sé, por darle como un poquito como de luz, si más incluso algún toque por aquí. Pero vamos, hasta que no tenga pintada la figura, más o menos me lo voy inventando. Vale. Pues así. Vale, más o menos vamos a dejarlo así. De momento, ¿vale? No tiene mucho más misterio, pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Hago visible la capa de dibujo. Me voy a nuestra capa original, ¿vale? A nuestra capa base. Y voy a pintar esta esmeralda, ¿vale? Perdón, amatista. Voy a pintar esta amatista como en diferentes capas, ¿vale? De hecho, voy a hacer como primero las partes más oscuras en una capa por encima. Entonces voy a coger este tono, que es el tono más oscuro de todos. Y me vengo aquí a las capas, creo una capa nueva. Y con la herramienta de selección voy a ir pintando como triangulitos, ¿vale? Cojo aquí la herramienta de selección, forma libre. Y voy dando como toquecitos. Lo quiero hacer en una capa por encima. Bueno, ahora veréis por qué lo hago en una capa por encima. Yipa, madre. Vale, más o menos. Y ahora arrastro el color y lo pongo aquí. Pues está más o menos bien aquí. En la misma capa. Arrastro color aquí. Perfecto. En la misma capa cierro este triángulo. Pero en vez de arrastrar el color, ahora lo que voy a hacer es pintar con pincel plano una opacidad media. Voy a darle como unos toques para que no sea siempre el tono más, 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 más oscuro. Sino que haya como un poquito de degradado, ¿vale? Vale, vamos poco a poco. Aquí, aquí, aquí y aquí. Arrastro. Vuelvo a seleccionar. Aquí, 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 aquí. Aquí no arrastro porque quiero que sea un color un poquito más claro. Pinto sin levantar el dedo. Suelto. Pinto otra vez sin levantar el dedo. Suelto. Sí, ahora voy a hacer como esta parte un poquito más oscura. Y esta parte un poquito más oscura. Y ahora aquí sí que voy a difuminar. Todavía tengo la seleccionada, la zona, ¿vale? Lo veis que se ven las rayitas estas. Vale. Más que nada por degradar un poquito, ¿vale? Pero estamos en una capa por encima, ¿eh? Vale. Pa, 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 pa. Herramienta de selección. Hago así. Esto lo hago así. Luego esto lo difuminaré más. Pero de momento... Arrastro color así. Perfecto. Deselecciono. Vuelvo a seleccionar. Hago así. Pam. Hago esta curvita de aquí así. Y así. Y así. Arrastro. Deselecciono. Herramienta dedo. Pincel extra suave. Voy a difuminar un poquito. Esto de aquí. Vale. Y esto también. Vamos a difuminar. Voy a bajarle un poquito el tono. O sea, el tamaño, perdón. Estoy, ¿no? O sea, como veis la mano ahora. Salgo hacia afuera. Me meto hacia adentro. Salgo hacia afuera. O sea, es como... Intentar un poquito degradar esta parte de aquí. Vale. Más o menos así. Sí, va bien, va bien, va bien. Va bastante bien. Vale, 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 vale. A ver. Ta, 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 ta. Voy a hacer como este triángulo. Sí. Aquí, 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 aquí. Oscuro. Sí, pero aquí lo voy a coger como con este moradito. No. Este de aquí lo voy a poner un poquito más flojo. Aquí, bueno, de hecho, no voy al clásico, que es el que me conecto, controlo más. Aquí, como este rosa, que no lo tenía seleccionado. Y le voy a dar nada, ¿eh? Con muy poquito tamaño. como unas líneas así, que son como restos de brillo y una capa por detrás. Y voy a difuminar. Vale. Sí, va quedando algo. A ver, se ve todavía súper raro, lo sé. Pero vamos poco a poco, ¿vale? Venga. Voy a coger el tono oscuro. Siguiente. Selecciono. Pues esta de aquí. Así, 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 así. Aquí, aquí y cierro. Arrastro. Después, deselecciono, vuelvo a seleccionar. Aquí, 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 aquí. Arrastro. Deselecciono. Veis que es bastante rápido, ¿vale? Bastante rápido. De hecho, voy a coger esto, 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 esto y esto. Y pinto, en vez de arrastrar, por lo mismo de antes. Voy a dar como varias capas. Esta. Otra capa más. Y aquí, como degradando. Y voy a difuminar un momento. Vale, vale. Bastante, bastante, bastante bien. De hecho, ahora voy a seleccionar este triangulito de aquí. Y le arrastro la capa. Perfecto. Perfecto. Venga, sigo. Otra selección. Pincho aquí. Me voy hasta aquí. Cierro aquí. Y cierro aquí. Pinto en vez de arrastrar. Mantengo el dedo. Hago esta primera capa. Levanto el dedo. Hago esta otra segunda capa. Levanto el dedo. Hago una tercera capa. Y levanto el dedo. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a ir poco a poco. Vale. Ta, 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 ta. Aquí voy a hacer como esta selección triangular. Pero voy a pintar solo de oscuridad esta esquinita de aquí. Y la voy a degradar. Vale. Te selecciono. Veis que estamos todo el rato con la herramienta de selección. De selección. Todo el rato. Con la herramienta de selección. Pues ahora selecciono, por ejemplo, este triángulo de aquí. Arrastro. Deselecciono. Vuelvo a seleccionar. Hago ahora este triangulito de aquí. No pasa nada si me salgo por fuera. Porque luego le aplicaré una máscara. Una máscara de recorte. Hago así. Una segunda pasada. Y por aquí. Con una tercera. Y degradando bien. Vale. Vamos a ir poquito. Es como poco a poco, poco a poco. Intentando. Intentando conseguir que sea un poco realista. Al principio es un poco raro. Lo sé. Pero se acaba consiguiendo. Vamos allá. De momento es que con un solo tono. Es muy complicado conseguir. Un efecto realista. Vale. Pero cuando tengamos más tonos. No os preocupéis. Que lo iremos. Que lo iremos consiguiendo. De hecho este tono es este. Sí. Vale. O sea que aún tendríamos un tono más oscuro. Vale. Pues ese me lo reservo para una segunda capa. Pa, 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 pa. Vamos a hacer esto, esto, esto. Mira. Voy a hacer ya este de aquí. Así. 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 ¿Ves que doy dando toques? No, no, no voy pintando. O sea. No voy arrastrando. Voy como dando toquecitos. Y me hace unos cerramientos perfectos. Vale. Lo mismo aquí. Así. Aquí. 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 O sea, quiero que sean como líneas rectas perfectas. Aquí voy a pintar en vez de arrastrar. Así. Así. Aquí voy a hacer como que aquí en medio. Es un poco más oscuro. Por ejemplo. Sí, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Y aquí voy a hacer lo mismo con esta otra forma de aquí. Esto viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pa, pa. Hace este cortecito. Sigue, sigue, sigue. Cierro. Pam, pam. Ya os digo que no me importa salirme por fuera. Que luego le aplicaremos una máscara de recorte. Pam, pam. Y en este caso no voy a hacer lo mismo. Voy a pintar primero de este tono. Después esta parte hemos dicho que era como más oscura. Vale, incluso le voy a hacer como esta esquina más oscura. Y voy a difuminar. Vale, bastante, bastante bien. Bastante bien. Ta, 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 ta. Vamos a hacer ahora esta esquinita de aquí. De aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Pintando. Toque, toque, toque. Y ahora difumino, difumino, difumino. Sí, y en cambio esta toque, 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 toque. Cierro y arrastro. Vale, bastante bien. Pa, 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 pa. Esto voy a hacer como toque, 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 toque. Y en este caso pintando. Y difuminando. Toque, 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 toque. Y pinto. Sin preocuparos, ¿eh? Que si salíos por fuera. Eso da igual. Vale. Pa, 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 pa. Voy a hacer ahora como esta... Como esta capa. aquí, 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 aquí y aquí y la voy a arrastrar ahora voy a así, así, así y así y la voy a arrastrar pero voy a volver otra vez a coger este tono que habíamos cogido antes que era tan bonito con un poquito opacidad así como unos toques por aquí y difuminar vale, poco a poco iremos consiguiendo la luz pero de momento vamos a dejarlo así vale, deselecciono, vuelvo a seleccionar aquí, 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 aquí arrastro, deselecciono vuelvo a seleccionar mirad, en este caso lo voy a hacer entero así y luego le pondré una capa por encima pero de momento entero y luego ya os digo que le meteré brillo los brillos en una capa por encima cierro, 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 cierro arrastro, deselecciono, cojo el dedo y arrastro un poquito hacia afuera me meto un poquito hacia adentro arrastro hacia afuera me meto hacia adentro vale, un poquito rompiendo este bordecito de aquí no pasa nada si hoy no salimos, de verdad que eso luego lo vamos corrigiendo vale, pa 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 yo creo que con esta zona ya bastaría de oscuridad de hecho voy a hacer como más oscuro esta parte de aquí un segundo es que me interesa que llame mucho la atención vale vale, perfecto ahora en una capa por debajo de la que habíamos creado vale, vamos a pitar de arriba a abajo creamos una capa nueva y cojo este tono que no es tan oscuro como el anterior pero sí un poquito más oscuro que el tono base y por ejemplo vamos a empezar por aquí cojo aquí, aquí y cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí y esto mira, lo voy a respetar aquí, 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 aquí vale, cierro, cierro y arrastro y arrastro, vale vale, ta 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 ta, perfecto sí, venga, vamos a ir poco a poco venga, triangulito, triangulito, poco a poco vale, tal, tal, tal arrastro perfecto después pa 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 vamos a hacer este de aquí con aquí, 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 aquí arrastro deselecciono voy a hacer ta 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 este triángulo de aquí aquí, 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 aquí arrastro vale, veis como poco a poco lo vamos pintando vale se sigue viendo un poco raro soy consciente de ello pero vamos a ir poquito a poquito aquí, 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 aquí arrastro vamos allá perfecto este de aquí aquí, perdón aquí, 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 aquí y aquí no pasa nada si me meto un poco por debajo como estamos en una capa por debajo no pasa nada pues voy a hacer un poquito lo de antes voy a pintar como que esta parte es más oscura y que se degrade vale, perfecto que me salgo por fuera no pasa absolutamente nada arrastro es ir cerrando todo el rato todo el rato las selecciones vale que esto sea más oscuro por arriba y un poco más claro por debajo cierro la selección perfecto aquí, 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 aquí y aquí arrastro vale techo aquí, aquí 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 y todo esto lo voy a arrastrar pero ahora con el tono un poco más oscuro ya os digo que tengo que ir todo el rato retocando alguna zona que me he dejado sin pintar o que la luz no estaba perfecta por ejemplo aquí esta esquinita tiene que ser como un poquito más oscura esta parte de aquí voy a coger un poquito un tono un poco más claro vale vale genial deselecciono cojo este tono hago un par de líneas así eso es que luego lo de fuera ya lo recortaremos de verdad que no que no me preocupa tanto vale esto se queda como neutro 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 cierramos triángulo cerramos triángulo esto lo voy a dejar así aquí como pam 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 arrastro después este triángulo en vez de arrastrando va a ser pintando vale genial este de aquí pam 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 pintando en vez de arrastrando porque no quiero que tenga tanta opacidad pero sí que se note un poquito de diferencia con el tono base vale perfecto aquí lo mismo voy a hacer un triangulito pintando doble pasada aquí voy a hacer otro triangulito pintando solo una vez en este caso vale como para ir diferenciando uno de otro este triángulo voy a pintarlo vale aquí voy a oscurecer esta parte de aquí para diferenciarlo vale porque me había quedado del mismo tono difuminando vale oye vamos vamos poco a poco vale poco a poco a ver que no me quiero distraer ta 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 este viene de aquí este viene de aquí este viene de aquí este triángulo de aquí lo voy a hacer como el oscuro aquí 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 arrastro el oscuro vale 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 ta 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 se cierra oscuro se cierra oscuro este de aquí me vengo aquí al claro con este tono bueno claro el el que no es tan oscuro vale y lo voy a hacer con este tono aunque luego va por encima un brillo pero no no me importa así 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 ta 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 venga vamos a ir poco a poco selecciono cierro la selección arrastro cojo tono oscuro y pinto por ejemplo esta esquinita y difumino perfecto aquí lo mismo pam 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 y bueno perdón primero tono medio arrastro ahora tono oscuro pinto esta esquinita por ejemplo y ahora con el tono base que de hecho lo puedo coger de aquí como que aclaro un poquito esta parte de aquí para separar un poquito los tonos vale vale vamos poco a poco poco a poco vale ya empieza a aparecer algo aunque ya por experiencia propia te puedo decir que hasta que no le metes los brillos finales esto no no gana no de repente sale hacia afuera pero ya va apareciendo algo vale venga aquí 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 y aquí que hago arrastro no perdón el tono medio arrastro el tono medio pero después cojo el tono más oscuro por ejemplo pinto la mitad así me gusta como va quedando vale siguiente hago como este triangulito de aquí cojo el tono medio y en este caso pinto un poquito y difumino vale vale perfecto de hecho si queréis para que no se vayan viendo ya todas estas cosas podemos directamente darle una máscara de recorte a la de abajo y así ya cuando me salga que no se vea sí vale le estoy metiendo ya como la máscarita de recorte y me olvido de historias después vale y así ya no me estoy saliendo por fuera todo el rato y bueno puedo trabajar con tranquilidad y sin agobiarme tanto de las cosas que se están viendo mal por aquí vale pa 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 me vuelvo perdón me vuelvo al oscuro cojo tono oscuro herramienta de selección y en este caso es este este con este con este con este así como cerrando lo cierro así oscuro deselecciono vuelvo a seleccionar hago esta pero aquí lo voy a pintar en vez de seleccionar una primera capa y por ejemplo este triangulito de aquí de otra capa yo que sé por darle y aquí mira incluso voy a difuminar un poquito vale ta 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 esto lo voy a dejar así este triangulito aquí venga voy a hacer me vuelvo perdón me vuelvo aquí a nuestra capa cojo otra vez el tono medio herramienta de selección cojo ahora pa 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 pam arrastro deselecciono, vuelvo a seleccionar pinto, veis que ahora ya no me salgo por fuera porque tengo la máscara de selección, este de aquí deselecciono este de aquí, es como muy poco a poco es un trabajo de paciencia arrastro pero cojo el tono oscuro pinto esto así, aquí hago una diferencia clara entre los dos y degrado, difumino vamos vale venga arrastro, dejo alguno del tono, del tono base la comodidad que tiene trabajar por capas cada una de las tonalidades, es que si pintas por debajo pues tampoco, o sea, si te pasas aquí como está otra capa por encima, pues tampoco pasa nada, vale donde veas que hay dos tonos que se son del mismo color, metele un pequeño degradadito y así los, como que los separas un poquito visualmente de hecho esto os voy a poner como así del mismo tono y mira, esto va a ir por aquí, por aquí, por aquí por aquí y por aquí mira, todo esto de, perdón de este tono aquí, perdón, del tono más oscuro de este tono de aquí por ejemplo sí, sí, sí pero voy a pintar más oscuro este como este triangulito de aquí un poquito más oscuro y ahora a degradar vale, de selección os veis que va va ganando mucha riqueza pero mucha riqueza así que vamos a ir poco a poco vale, esto lo voy a hacer como más claro más claro, más oscuro más oscuro, más claro me voy a dejar algún triangulito más claro vale, muy bien, perfecto pues ahora nos vamos a una capa por debajo de la capa anterior a ver qué tonos nos quedan estábamos, ¿cuál es el tono medio? es este de aquí vale, ahora un tono un poco más claro vale, sí, que es este otro de aquí venga, capa por encima vale y lo mismo de antes vamos a ir seleccionando pues poco a poco vale, pues venga voy a ir haciendo como triangulito selecciono, selecciono selecciono, selecciono cierro arrastro vale ¿veis? perfecto sigo pa, 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 pa deselecciono, perdón selecciono selecciono arrastro deselecciono selecciono arrastro selecciono arrastro ya es paciencia selecciono arrastro selecciono arrastro selecciono arrastro mira, aquí voy a hacer una selección como está tapada por debajo pero en este caso no voy a arrastrar sino que voy a pintar porque quiero que sea un poquito más claro pero no tan claro pues ahora difumino perfecto oye, va quedando va quedando algo algo interesante vale venga vamos a ir poquito a poquito a poquito ta, 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 ta estos dos triángulos de aquí esto de aquí lo voy a pintar así con eso sería suficiente cierro, cierro, cierro cierro, cierro cierro hago aquí pero aquí voy a pintar como la punta más clarita y de grado vale va quedando muy chulo me va gustando me va gustando venga pa, pa, pa este triángulo entero lo voy a pintar con este tono no demasiado voy a pintarlo arrastrando el dedo sin levantar con dos dos pasadas ya no ya no llama tanto la atención como antes cierro este de aquí lo mismo no voy a arrastrar voy a pintar así pero aquí le voy a dar como otro tono dos tres pasadas para que se note bien deselecciono vuelvo a seleccionar aquí sí que pinto no, perdón me he confundido esta selección tengo que hacerla con mucho cuidado aquí 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 vale no me puedo meter porque estoy en la misma capa ahora sí selecciono pinto difumino selecciono pinto difumino veis que poco a poco vamos consiguiendo algo muy realista vale o sea ya no se ve tan raro de hecho cada vez se ve menos raro a ver voy a hacer como esta esquina de aquí a ver un momento aquí 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 cierro arrastro deselecciono vuelvo a seleccionar aquí 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 y aquí arrastro para separar uno de otro que se ven igual cojo el tono base y doy unas pinceladas y ahora difumino vale bueno ya veo que llevamos 42 minutos va a ser un vídeo un poco más largo de lo normal pero yo creo que va a merecer la pena vale así que con vuestro permiso vamos a seguir pim pam pim 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 cierro en este caso cojo otra vez el tono el tono claro y pinto vale para separar un poquito un tono un tono de otro vale vale esto va aquí 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 este de aquí venga triángulo 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 como con ángulos ángulos rectos vale lo cierro no de hecho lo voy a hacer pintando uno dos y un poquito más por aquí arriba y difumino vale perfecto venga vamos a ir poco a poco deselecciono vamos a ver esto venga otro cierre cerrando y pintando para separar uno de otro deselecciono lo mismo aquí pues venga triángulo 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 y pintando deselecciono aquí triángulo 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 cierro pinto pero solo por esta parte de aquí por ejemplo y ahora difumino es para separarlos un poquito de tonalidad y ya está pinto nada con un trocito solo y difumino bien ya tienen que empezar a ver ya pocas pocos triángulos ya sin pintar vale pa 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 por ejemplo este de aquí pues venga lo selecciono pinto una sola pasada suficiente esta parte de aquí la voy a dejar como un poquito más oscura esta parte de aquí como estoy en una capa por debajo os voy a pintar un poco aquí y voy a difuminar con el dedo no pasa nada porque como estoy por debajo no me puedo meter en todo lo que ya he pintado vale de hecho voy a que se note menos todavía vale va bastante bien va bastante bien ta 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 y eso ta 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 vale genial va la cosa bien va la cosa bien a ver vamos a empezar ya como hacer algún brillo ya mucho más intenso de hecho esto lo tengo que hacer en una capa por encima de todo lo demás vale en esta capa de aquí voy a seleccionar bien con cuidado pues por ejemplo todo este rombo de aquí todo este rombo vale arrastro vale y le voy a bajar un poquito la opacidad selecciono más o menos así y dentro de este propio dibujo que he hecho aquí en vez de que es más claro el que es un poquito tono tono medio tono base voy a pintar nada alguna pinceladita así y degradarlo bien con el dedo difuminando bien más que nada para que ahora el de seleccionar lo veis se note como un pequeño con un pequeño cambio de tonalidad y aquí lo mismo por ejemplo os cojo este triángulo lo cierro y pinto un poquito aquí perdón que me estoy metiendo en otro tono pinto un poquito aquí y difumino con el dedo por ejemplo y deselecciono para que no sea tan 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 limpio vale o por ejemplo me vengo aquí y este triángulo de aquí cierro cojo blanco bueno este que es como súper 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 clarito voy a dar como unas pinceladas por aquí por la esquina y voy ahora a difuminar bien un poquito más pequeño cuando aparecen estas líneas raras es que está difuminando con un pincel demasiado grande vale deselecciono deselecciono vale ya es mucho más bonito vale por ejemplo aquí pinto pinto cierro cierro voy a cerrar bien cierro cierro y por ejemplo en esta ocasión podemos utilizar el pincel extra suave buen tamaño y le doy como unos toques veis que voy dando así como toquecitos así no tengo que difuminar luego me difumina directamente el pincel y ya está cierro bueno bueno ya va quedando algo algo interesante algo interesante vale estamos en esta capa de aquí de encima pues ahora esta capa de aquí por ejemplo con color blanco puro cojo la herramienta de selección cierro 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 me voy aquí me voy aquí 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 y cierro y fijaros que si yo ahora hago así pum y deselecciono wow o sea ya va teniendo una luz una luz súper súper fuerte súper intensa así que ahora voy a hacer como un poquito como estos brillitos veis cierro 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 me salgo por aquí y en vez de pintar o sea en vez de arrastrar que es lo que he hecho antes es pinto pues una dos que me salgo por fuera no pasa nada me vengo aquí y le digo máscara de recorte y así ya no me salgo por fuera vale perfecto el siguiente yo que sé el siguiente cortecito que vamos a hacer pues este de aquí 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 pinto además le hago así como unas como unas esquinitas así que brillen más y ahora difumino vale vale que bonitos quedan estos cuadros quedan preciosos vale ta 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 vamos a coger como este rosa más clarito bueno de hecho voy a ir ya como cerrándolo o sea como partes que ya no voy a volver a pintar que las voy a dar por terminadas Voy a coger un rosa así como súper intenso, aquí por ejemplo, fijaros qué luz va ganando, voy a coger ahora, yo qué sé, este triangulito de aquí, 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 pinto, vale, me gusta, me gusta mucho, voy a coger este ahora de aquí, aquí, no, lo voy a hacer que venga de aquí, fijaos que el dibujo ya no le estoy haciendo tanto caso, porque, epa, porque ya me estoy basando más en la propia pintura que en el dibujo, vale, perfecto, muy bien, aquí hay una diferencia pero no se ven lo suficientemente separados, pues cojo el color blanco puro, hago la selección, sobre todo este cortecito de aquí, y ahora pinto un poquito, por ejemplo, por aquí. Y ahora de grado con el dedo. Más que nada, para separar las dos, las dos aristas de nuestra gema, vale, pues vamos a ver, ta, 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 me está gustando mucho cómo está quedando esta parte de aquí, yo creo que esta parte de la derecha está prácticamente terminada. Le voy a dar como alguna luz muy intensa aquí en la parte izquierda, vale, aquí, espera, perdón, selección, cierro, 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 y voy a coger este rosita, si esta rosita es bueno, para darle como muchísima luz a alguna parte muy concreta, vuelvo a seleccionar, voy a hacer este, 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 como este, 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 cierro aquí, vale, me gusta, me gusta bastante, de hecho los había pintado oscuros, pero me gusta más clarito, aquí, 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 cierro, pero ahora voy a coger blanco puro, yo voy a dar como un, para separarlos, vale, para separar uno de otro. Cierro, cierro aquí, ahora selecciono con este de aquí, hago esto, 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 me vengo aquí al rosita más clarito, pinto, me gusta, pam, 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 voy a tocar un poquito, estos tonos no estaban, pero bueno, por separar un poco un tono, un tono de otro. Con blanco puro. Sí, luego borraré esta, esta línea que me ha quedado aquí. De hecho la voy a borrar ya, supongo que estará en qué capa estás tú, dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás. Ah, igual era en esta misma capa, o qué, que lo tenía mal, mal, mal seleccionado. Sí, 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 lo está haciendo aquí. Un segundito, eh. Voy a pintar en vez de arrastrar, es decir, cuando arrastras, si hay algo que ya estaba pintado, como que te respeta ese bordecito, y aquí no me interesaba que lo hiciera, que lo hiciera aquí. Vale, pues ta, 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 cojo otra vez el rosita clarito, perdón, no sé qué le he dado, aquí. Selecciono, cierro, 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 arrastro rosa clarito. Esto va bien aquí, va bien aquí, va bien aquí. Este de aquí, pues mira, pam, 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 pam. Pero le voy a meter como, como otro tono. Mira, le voy a meter un tono más, así como más cálido. A ver cómo. Hombre, pues le da un tono bueno, eh. De hecho, si se lo he metido ahí, debería dar, perdón, algún tono más parecido a ese, para que no haya solo uno. Oh, qué bonito. Qué bonito queda, queda muy bonito. Y voy a pintar, venga, pues algún, algún, algún trocito más. Pero vamos, que esto, esto ya está, eh. Fijaros qué maravilla, o sea, es que esto, esto está prácticamente ya. O sea, yo creo que, de hecho, no veo ninguna diferencia más rara. A ver, este de aquí no se nota diferencia entre este, este, este y este. Pues pinto un poquito. Pero nada, eh, muy poquito, para que se note la diferencia leve y sutil. Y ya está, o sea, de hecho, mira, voy a partir este por la mitad. Pinto esta zona así como más clarita. Chico, pues yo creo que esto ya está, eh. O sea, básicamente, básicamente, este, esto ya está. O sea, voy a hacer así como algún, alguna imperfección o algo. Alguna mancha. Voy a difuminar bien. Epa, voy a bajarlo al 40. No está al 40, ¿lo ves? Es que lo noto enseguida. Pa, 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 con cuidado, con cuidado, con cuidado. Sí, ya está. O sea, de hecho, esto ahora lo voy a volver a seleccionar. Y voy a pintar aquí, ¿vale? Porque me había, me había metido al difuminar. Y, oye, y yo creo que esto ya está. O sea, básicamente. Básicamente, aquí tenemos, pues, pues, pues es una amatista muy bonita, muy bonita, muy bonita. Voy a hacer una prueba más en una capa nueva, por si acaso queda bien. Voy a hacer un momento la prueba, ¿vale? De seleccionar aquí, 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 aquí y aquí. Con color blanco puro. Pincel extra suave. Buen tamaño. Y voy a darle como algunos toques así. Como para separar todavía más un lado de otro. Y ya está. Oye, creo que ha quedado bastante bien. Me ha gustado, me ha gustado mucho. No es tan complicado como parece. Fijaros qué lío tenemos aquí de capa súper extraño. De hecho, si quitamos el color... Ah, claro, es que al quitar el color base y tener las máscaras se me va todo al traste. Pero bueno, ha quedado bastante chulo. De hecho, lo voy a combinar hacia abajo todo. Combino hacia abajo, combino hacia abajo, combino hacia abajo, combino hacia abajo. De hecho, le voy a quitar un momento la máscara de recorte, ¿vale? Y le quito el color de fondo, fijaros. Que básicamente son todos los reflejos. Es lo que da toda la gracia. Vuelvo a ponerle la máscara de recorte para que no se me salga nada por fuera. Combino hacia debajo. Quito el dibujo a línea. Hago invisible el dibujo de línea, perdón. Duplico nuestra capa de nuestra gema. Y ahora voy a aplicarle un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así. Y le voy a subir un poquito la saturación y el brillo. Un poquitín. Más que nada para que dé la sensación de que brilla, ¿vale? Ligeramente. Y ya está. Y con esto ya lo tenemos todo. O sea, de hecho, combino hacia abajo, combino hacia abajo, combino hacia abajo. Lo tenemos todo ya. Perfecto. Hago invisible la capa de fondo. Compartir PNG. Guardar imagen. Vuelvo a hacer visible el color de fondo. Nos vamos a nuestra galería. Qué bonita ha quedado así. Ha quedado preciosa. Nos vamos hasta nuestro reto 5x5. Perfecto. Lo pongo así. Hago visible la cuadrícula. Esta tiene que estar por aquí debajo. Vale. Hago visible la cuadrícula. Y le damos a importar imagen. Vale. Una vez que la hemos importado, se ve como siempre muy grande, muy grande, muy grande. Luego, esto un poquito más pequeño. Y vamos a arrastrarla hasta el tamaño que tiene que tener. Que es este de aquí. Y más o menos aquí. Aquí ha quedado bien. De hecho, voy a hacer ya invisible la cuadrícula. Me pongo otra vez la cámara normal. Aquí. Vale. Ya estoy en la cámara normal. Guau. Ha quedado... Ha quedado preciosa. Creo... Creo que es la textura más bonita que hemos pintado hasta ahora. Qué luz, qué reflejo, qué color. Es que es cristal puro. En fin, no me enrollo mucho más porque ahora mismo vamos a hacer ya la hora. Así que la despedida va a ser súper rápida. Espero que te haya gustado este tutorial. Que como siempre hayas aprendido alguna cosita nueva. Y lo dicho, si te ha gustado lo que has visto, dale al botón de like. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Y si quieres que siga haciendo contenido de calidad y gratuito como el que acabas de ver y me quieres apoyar, abajo del todo tienes mi enlace a Patreon. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Estoy deseando ver vuestras texturas. Y nos vemos... Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!